De esta manera nosotros podemos organizar nuestro laboratorio para efectuar trabajos de diseño, desarrollo y el secreto más importante es la organización. Para esto necesitamos nuestras tarjetas electrónicas, ya sea cualquier programador o cualquier elemento actuador, unas agujas, pueden ser de jeringas, lo que quieran utilizar y una lámina de icopor. Entonces pueden tomar su elemento electrónico, colocan la agujita y organizan sus dispositivos electrónicos para más comodidad, para encontrarlo con más facilidad. Lo colocan en su lámina de icopor junto con los recordatorios, con las tarjetas de algunos distribuidores o algo así. Hasta un avión pueden colgar sus demás elementos. Entonces pueden organizar su laboratorio de la manera que ustedes estimen más conveniente. Entonces tenemos las tarjetas electrónicas en un sitio visible para que ustedes puedan hacer sus desarrollos con más facilidad y no tengan que estar buscándolos en sitios muy escondidos de su pequeño centro de investigación.